¡Hola! ¿Cómo están? Soy Delia y en este vídeo voy a hacer un saltado de mariscos. Ahora me encuentro en Chiclayo y aquí hay muchos mariscos también, como en Piura. Y vamos a aprovechar para preparar este saltado de mariscos porque a mí me encanta y quiero también dejarles la receta porque es muy fácil, práctica y delicioso. Ahora vamos a picar la cebolla china para nuestro saltado de mariscos. Hoy estaremos cocinando saltado de mariscos. Nos encontramos en Chiclayo y aquí pues hay mariscos por doquier. Entonces, voy a separar las cabecitas de la parte de la colita, de la parte verde. Y al saltado de mariscos le vamos a poner pimentón, cebolla china, cebolla de cabeza, ají amarillo. Y listo. Esta receta es muy práctica, muy fácil de hacer. Por lo general se compra listo ya los mariscos, pero en esta oportunidad he blanqueado el pulpo y yo mismo lo voy a picar. Entonces, ahorita estoy terminando con las verduras. Aquí vamos a poner en este bol pequeño las cabecitas. La cebolla china y ahora sí vamos a picar la cebolla china. La pico así un poco en diagonales. No tan pequeñas, largas. Ahora les voy a mostrar también cómo está ya picada la cebolla y los pimientos. Aquí tenemos la cebolla ya picada como para lomo. Tenemos pimiento, en esta oportunidad lo he hecho en triángulos pequeños. Así. Y tengo ají amarillo o escabeche, las cabecitas de la cebolla china y la cebolla china. Ya tenemos el pulpo ya blanqueado y ahora lo vamos a cortar. Lo blanqueamos para que sea un poco más fácil de cortar. ¿Qué talán yo comer pulpo? Ya. Mariscos. Mariscos. Ven acá, ven acá. Siempre. ¿Ah, sí? Oh, wow. Ya. Aquí con... Hola. Ella es misionera temporal de Tailandia. 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 Sí. Soy de Tailandia. Dice que le gustan mucho los mariscos, así que hoy es su plato favorito. Ay. 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 Entonces seguimos. Vamos a cortar el pulpo. Separamos los brazos, cada tentáculo y para poder cortarlo. Entonces separamos también la cabecita, la ponemos a un lado y el proceso va a ser así. Así, un poco en diagonal. A mí también me encantan los mariscos, me encanta el pulpo. El pulpo se corte así. Gracias. No tiene que ser tan grueso, tampoco tan delgado porque cuando el pulpo se cose, se pone un poquito más duro. Entonces, lo hacemos un poquito gruesito. Así. Y... Seguimos cortando así todo el pulpo. Acá tenemos ya mariscos limpios y cortados, los cuales también le vamos a poner a nuestro saltado de mariscos. Y vamos a utilizar sal, pimienta, vinagre, aceite, vinagre y sillao también vamos a utilizar. El culantro no lo grande. El culantro no lo grande. También vamos a utilizar culantro. ¿Listo? Porque como está. Ahora vamos a poner el aceite... La que el sartén ya está calentando, vamos a poner un poco de aceite para empezar a saltear. Dejamos que se caliente bien el aceite para saltear. Lo importante. Aquí. Sartido. Ok. Este es el flameado. Este es el verdadero salteado. y el punto de los mariscos es cuando cambian de color es el punto bien de los mariscos ahora aquí vamos a agregarle las verduras tomamos la cebolla una cuchara muy grande y ahora le agregamos la cebolla le agregamos el pimiento le agregamos el vacío, el cabeche las cabezas de cebolla le agregamos un chorro de vinagre le agregamos sal al gusto un poquito de pimienta y quillado si tienen pueden ponerle salsa de opción pero en este momento yo no tengo aquí salsa de opción entonces vamos a hacerla entonces tenemos listo ya nuestra primera tanda de saltado de mariscos huele, como huele, huele bien? si, 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 bueno está en su punto y vamos a seguir salteando mira, ya está en su punto mira, ya está en su punto voy a escribir el paquillo我覺得 la cebolla es romántico se dijeron la harina romántica Y ya está. ¡Gracias! 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 Un plato muy rico, delicioso, fácil de preparar y rápido. Y sale fuera de lo común, algo diferente. De verdad a mi me encanta este plato de mayo. Bueno, espero que les guste. Dejen nuestros comentarios, suscríbanse al canal y gracias por ver nuestros videos. ¡Gracias! Así quedó nuestro saltado de mariscos. Sí, vamos a probar cómo ha quedado. Está... Yo ya lo probé, pero para el video... ¡Mmm! Está Deli, Deli. Se los recomiendo. Está Deli, Deli. Suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios. ¡Gracias por ver nuestros videos! ¡Gracias! Muy rico! Muy rico. Ok. Alhoi mar. Muy rico. Ok. En tailandés. Sí. Ok, gracias. ¿Cómo está? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Rico? ¿De verdad rico? ¿Sí? A ver, ¿cómo está? Muy rico, muy rico ¿Qué plato es este? ¿El segundo o el primero? Ah, ¿el segundo? ¿Te gustó? Ok, muy bien Es el que me gusta más Cuando a la gente le encanta la comida Eso me encanta A ver, ¿queremos tus comentarios? ¿Cuál es el tema? Deli, deli Deli, deli Deli, deli Deli, deli No, 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 no